Chingón con ustedes, Listero, un fuerte aplauso Buenas noches, ¿cómo están? Yo estoy raro, estoy chistoso Hace poco perdí a mi papá O sea, no así de, ah, un señor con chinitos y bigote Regresa, me lo responde a nombre de papá Como pollito de colores, mamón, se murió Son culeros, a mí me dijeron, aquí son culeros Yo puedo hacer esto Yo me acuerdo que le pedí un último consejo a mi papá Y él me dijo, siempre dedícate a hacer aquello que te haga feliz Si me hice bien pendeja, ¿no? Lo estoy, uh, logrando Está horrible, está horrible la verdad Porque siento que es de los peores consejos que me ha dado en el mundo Porque siento que es de esos consejos que te vienen en una saba Amigas, ¿me entienden? Caballeros, ¿explico? Exacto Cuando las mujeres estamos en nuestros días A veces procedemos a comprar toalla saba Hubo alguien que se estaba desangrándola Estaba pasando muy mal, abrió su toalla saba Y esa mierda solo decía, ovulando alto Y ya ¿Qué pedo con saba, güey? Si fuera un amigo es el peor consejo del mundo Es como, güey, saba, se murió mi papá No te preocupes, amiga Ponte tu saba Límpiate todos los poros Monta un caballo Y es como, ¿qué pedo, güey? Ya estoy harta, la verdad Porque siento que mi papá me dio el peor consejo del mundo Porque, o sea, no sé Mi papá es como mi héroe verdadero Y no me puedo enojar con él Porque como mi película favorita es Hércules ¿Todos vimos Hércules aquí? Sí ¿Vieron cómo se convierte Hércules cuando se convierte en un héroe verdadero? Amarillo, brillante, cada vez más cerca del Olimpo Pues mi papá también, ¿no? Porque se murió de hepatitis La gente amarilla confunde, la neta, amigos Porque por empezar no sabes si estás en Ciudad de México o en Springfield No sabes si su fanatismo por el América ya llegó muy lejos No sabes si tomar una foto, ponerla en el grupo de las tías Buenos días, familia, bendiciones Está bien caro Está muy caro ese pedo Me acuerdo que cuando mi papá estaba en el hospital Es algo bien caro Empezamos nosotros a hacer gastos excesivos Empezamos a recurrir a todas las tarjetas A mi mamá, a mi papá, a las recórcholis Al final, ya amigos, fuera más caras La verdad, lo que es Terminamos abusando un poquito más de las tarjetas de mi papá Porque como dentro de poco se iba a cambiar de domicilio Ay, ¿cómo le iban a cobrar por la Ouija? Buenas tardes, ¿se encuentra el señor Cerón? No, aquí no vive ¿Viste? No vive Está horrible, güey Está horrible porque fue un proceso bien difícil Algo que pasó bien culero con mi jefe Es que él falleció exactamente tres días antes que José José Tú sabes lo difícil que es eso Fue como perder dos papás al mismo tiempo Para que me entiendas, se muere Chayán Yo ya estoy perdida, güey Yo seguí bien cerca a este pedo de José José Y yo vi que le hicieron algo bien ñero El señor se muere Lo cremaron, dividen las cenizas a la mitad La mitad la dejan en México y la otra en Estados Unidos O sea, aquí velaron a José y allá a José Y fue difícil, fue difícil después de papá Como saber qué iba a hacer Empecé a entrar a una religión Llevo más o menos unos seis años en una religión Que se llama Crico ¿No es cierto? No, cuál Crico, amiga Esto es puro suadero Y no, es horrible La verdad es que es bien difícil ser bruja Porque para los que no sepan qué es ser bruja Básicamente es cuidar la naturaleza Animalitos, la marihuana sobre todo ¿Tenemos gente que fue a marihuana aquí? Yo personalmente prefiero la piedra O sea, sí, los cuarzos Es difícil ser bruja Porque hay muchas cosas que yo no puedo hacer Desde que soy bruja Por ejemplo, yo ya no puedo bailar payaso de rodeo Solo en mi casa Porque se aparecen cosas Chismes No le puedo contar un chisme a nadie Porque no voy a hacer que me vayan a quemar Sí, tarda Es un gran chiste, la verdad Sexo oral Yo no puedo hacer sexo oral A los vatos les da miedo Así de Ay, lo chupó la bruja Está bien feo, güey Está bien feo Porque yo dije La gente me empezó a subestimar ¿Sabes? O sea, yo dije Me voy a morir soltera Porque la gente solo es que Me empezó a bulear Yo empecé a salir con un vato Y me empezó como a descalificar De todas mis creencias Y o sea, se espantó bien fácil Nada más porque en la primera cita Le quise presentar a mi abuela Por la ouija Fue horrible, güey Fue horrible Porque entonces empezó a burlar De mí, ¿sabes? Como Y no puedo estar contigo Porque siempre compras cuarzos No sirven para nada Cuestan un chingo de dinero Solo están de adorno Yo así Jorge, ¿cómo te atreves? ¿Coleccionas funcos? Y no puedo estar contigo Porque crees en la astrología Y yo, Jorge Jorge, ¿tú sigues creyendo Que va a regresar Laura Feliz? Todo pendejo Es difícil, amigos Fue difícil Y yo dije Ya, pues ya me morí yo soltera Por siempre Pero amigos, ¿adivinen qué? Son mis amigas Es una pillamada Les estoy contando algo Que me importa Amigas, ¿adivinen qué? ¡Ya tengo novio! Es santero Auxilio Estoy harta Para los que no saben Qué hacen los santeros Básicamente manda cosas Para obtener cosas Un día se levantó un santero Y dijo ¿Qué ganas de un Lamborghini? Cuatro pollos Chingue su madre Y es horrible, güey Es horrible Porque estar con un santero Es horrible Todos los días Comemos calda de gallina negra En la casa Yo ya no quiero Nunca hay huevos en la casa Es que lo sé Para una limpia Mi amor Ahí está el fabuloso Déjame en paz Ya hay muchas cosas Que no podemos hacer Por ejemplo Juegos de cartas Ya no se puede El otro día Estábamos jugando uno Le caché cuatro infidelidades Así este más cuatro Pero qué imbécil Y entonces él me empezó A dar consejos Que yo no le pedí Y esto es completamente real Amigos Existe un kit anti-diablo ¿En qué consiste este kit? Sal, limón, ajo, perejil Lo que les quiero decir amigos Estamos a un pico de gallo De vencer al diablo Todo bien con los ingredientes Yo analicé todos los ingredientes Y todo bien Todos estamos bien Pero qué pedo con el perejil ¿Qué hace ahí? Du y sal de ahí Esa no es tu familia Me puse a investigar Resulta que el perejil Sirve para hacer exorcismos Y me puse a investigar más Y resulta que el perejil Tiene propiedades abortivas Una vez yo dije Está en un show Y una morra nada más El fondo nada más me gritó ¿Qué? ¿Cómo? Ay Y amigos Yo pude leer en esa mirada Yo pude ver en esos ojos De desesperación y frustración Esa mirada de Bérgama Vente de las escaleras A lo pendejo Muchísimas gracias Yo soy Licerón Pues el que te va a rostear Fíjate que Podrías hacer una brujería Con él A ver si lo enderezas No estoy hablando De Hugo Blanquet Esa ya está muy torcida ¿Estás listis? Ay es que se tarda Perdón Ojalá se apurara Tanto como cuando Nació a los cinco meses ¿Listo? Con ustedes Quique Vázquez ¿Cómo está el Marqueteatro? Bueno Empecemos Con las hostilidades A A Sabrinita Cuando dijo Que era bruja Todos esperábamos Que se fuera volando Que guapa se verme Linda de joven Liz y Ana Tienen en común Que no tienen papá Ni buenos chistes Liz Liz Lizerón parece Mesera De pozolería Dice Laura Feliz Que ni te topa ¿Haces tarot Liz? ¿Y no leíste En las cartas Que ibas a valer Verga? Es bruja Porque solo Te la avientas Bien pedo En navidad Mejora tu rutina De ejercicios ¿Cómo son? ¿Eres bruja? ¿Nos ayudas Con un pendejo Que quiere volver Con Teresita? Se me hace Que una bruja Maldijo a la mamá De Kike Durante el embarazo Oigan ¿Cómo son? Le hizo un té De perejil Decías Cojo ¿Ya empezaste La transición O por qué Vienes de mushe? ¡Ach! Ya se nos metió Una testigo De Jehová Le gusta tanto Hércules Que se disfrazó De uno de los Ayudantes De Hades Que graciosa Esa lavadora Confunda Ya dejen De reírse Que groseros Dice Clifford Que no se arma Un consejo Liz No digas Que no tienes Papá En frente Del tío Robert ¿Cuántas víboras Iban a subir hoy? ¿Cuántas víboras Si eres bruja Aparece tú Unos chistes ¿No? ¿En serio Eres bruja Profesional? Nada más Tiene mejor Amarre Solín Bueno Es que este Si me da pena ¿Todo eso Se come Solín? No En serio ¿Todo eso? Muchas gracias Marqueteatro Fuerte aplauso Para Quique Pero sobre todo Para Liz Herón Fuerte aplauso Así me van Los chistes Todos los que eran Misóginos Son de ellos dos Quiero verte Creo que porque Laura Feliz Ana te creas Es cierto